y que han hecho papeles tremendos, digo, como que vamos a presentar, pero ¿cómo se sacan de encima lo que alguna vez hicieron? Porque claro, tan fuerte ha sido el personaje de este escocés que encarnó a un agente de inteligencia, que después todo lo que hizo, que fue muy rico también, pero siempre queda como esa huella tan marcada de ser alguien tan importante, ¿no, Diego? Y sí, estás hablando de John Connery, ¿no? Que hoy está en las tapas de los principales diarios argentinos y si no está en las tapas, buscála en las páginas de espectáculos porque hay notas seguros. John Connery está cumpliendo 90 años, Javier. ¿90 años? 90 años. 1930, el año del Mundial del 30, nacía John Connery y nacía también Clint Eastwood. Son, si no me equivoco, son del mismo año, de la misma clase. Sí, bueno, Connery un día como hoy, ¿no? Así que está soplando velitas, no le caben tantas velas en la torta, le habrán puesto una sola, me imagino, ¿eh? Vive ahí en las Bahamas, en su casa, en un terreno paradisíaco. Y, claro, la referencia que vos hacías, de algún modo, encaja en todo su historial, ¿no? Porque él empieza siendo famoso con James Bond, le pone siete veces la cara, o en todo caso pone su cara y cuerpo y su interpretación en siete películas de James Bond, al punto que la gente, si vos les preguntás a los críticos, al día de hoy sigan creyendo que James Bond es él, ¿no? Todo lo que vino después, en todo caso, fue... Claro, bueno, ayer le decimos de Batman, ¿no? Que hay por ahí una analogía más o menos similar, ¿no? Pero, salvo que James Bond ha sido, bueno, tremendamente más fuerte, me parece, en ese aspecto, ¿no? Claro, y empezó a asentar las bases, porque no solo era una cara y un cuerpo, lo catalogaron como el hombre más sexy del mundo en su momento, ¿no? No, hombre, en la imagen que estamos viendo, Pau, abre el juego, la facha de John Cohn es tremendo, ¿no? Tremendo. Una elegancia. Yo tengo que decir que, generacionalmente, para mí, el agente 007 fue Pierce Brosnan. Para mí también. Generacionalmente fue él. Yo nunca lo vi a John Connery haciéndole de agencia, ¿no? Bueno, después de él vinieron varios, ¿no? Claro. Roger Moore, Timothy Dalton, estaba también... Bueno, ahí encaja lo de Pierce Brosnan, ya llegados los noventas, Paula, ¿no? Claro. Me parece que es cuando nosotros un poco amanecimos al cine en general y a enterarnos de quiénes eran los intérpretes de esas figuras tan importantes. A mí me gusta mucho el actual, que es Daniel Craig y que por última vez va a ser la próxima película de Bond y después se despide. Recuerden que Bond no se sabe ni siquiera si va a ser hombre o va a ser mujer en su próxima interpretación. Claro, claro, porque está esa connotación hasta de género, ¿no? Claro. Entonces, bueno, después de esto de James Bond, para John Connery vinieron varios papeles, varios, El nombre de la Rosa. Buenísima, buenísima película. ¿Qué más? La Casa al Octubre Rojo. Sí, el submarino. Otra más tremenda. Claro, muy famosa. Estuvo también La Roca, más contemporánea La Roca. La Emboscada, donde todos nos enamoramos de Catherine Zeta-Jones. Ahí también estaba John Connery. Muchos papeles, pero que sí, quizás no tuvieron la relevancia, la relevancia de lo que él significó. Y eso le causó que también renegara mucho de los papeles que le daban. Porque a veces le daban papeles secundarios que a él no le interesaban. Y eso terminó de empujarlo a John Connery afuera de Hollywood. En un momento se cansó. Es un tipo que tiene su carácter fuerte, hay que decir. Controvertido en algunos aspectos, este escocés. Mencioné algunas de las películas en donde estuvo. Me olvidé de mencionar y podemos ver imágenes. Claro, ahí está. El padre de Indy. Por supuesto, por supuesto. De Indiana Jones y La Última Cruzada, cuando van a buscar el Santo Greal. Bueno, cuestión que en esa imagen es cuando el padre de Indy, John Connery, lo termina salvando en una escena donde hay un avión que los atacaba y ellos no tenían cómo defenderse. Bueno, recordadísimas esas participaciones. Esto que les decía, que le empezaron a dar papeles que no eran centrales, fue como una especie de herida al amor propio de John Connery, que según confesiones del propio actor, se empezó a disgustar con esa situación. Y en el año 2003, directamente dejó de actuar. Solo aceptó... Mira, le dieron un papel, le quisieron dar un papel para Gandalf, del Señor de los Anillos. Y le prometían 10 millones de dólares por cada una de las entregas. Dijo que no. Bueno, o sea, habla de lo sobrado que está el banco de John Connery. Sí, está holgado este señor. Esto fue en los años 2000, ya en este siglo. Después aceptó un papel menor poniéndole la voz a una película de dibujos porque sus nietos disfrutaban de esos dibujos y entonces es como que lo ablandaron por ese lado. Y fue en el año 2012, pero realmente John Connery en sus papeles protagónicos estaba completamente decidido a no aparecer más en el cine. Cada uno se quedará con el Connery que quiera. Yo les estoy contando algunos de los aspectos centrales donde lo podemos recordar. Coronado por la revista People, les decía, como el hombre más sexy del siglo. Le pusieron no solo del mundo, sino también del siglo. La revista People, digamos, se le presta mucha atención a esa clase de denominaciones. Y bueno, con respecto a James Bond, que fue su papel principal, el satánico Doctor No fue la película que inició su aventura. Para muchos Connery es el Bond definitivo y después vendrían otras cuantas. Aparecería seis veces más. De Rusia con amor, ¿te acordás de ese título? Sí, claro, por supuesto. De Rusia con amor, Dedos de oro, Goldfinger. Estaba también, solo se vive dos veces, Operación Trueno. Una muy famosa, cuando yo era chico, pero que ya era vieja para ese entonces, decía, los diamantes son eternos. Bueno, recordemos que le tocó a John Connery ser Bond en la Guerra Fría. Y no es un dato menor, porque era como ser un agente de inteligencia en ese momento. Era como estar en un momento de cúspide, ¿no? Sí. Del mundo del siglo pasado, ¿no? Sí, sí. Y después vino Nunca digas, nunca más, que fue la última película. Y acá me quiero detener un momento, porque en esa película aparece una casa que era de él. Una casa en Niza, Francia. De su propiedad. Exacto, de su propiedad. Una casa que él está, por estos tiempos, tratando de vender. Tenemos imágenes para ir viendo de la casa, para que vean esta casa que alguna vez fue de Bond, pero que en realidad era de John Connery en Niza, en Francia. Él está tratando de vender esta casa que cuesta 34 millones de dólares. Una ganga. Claro. No es nada. Algo parecido le pasa a Michael Jordan con una mansión que tiene que no la puede vender. O sea, de precio, de precio, por si diciendo carísima, pero no puede venderla. Y no deben ser tiempos fáciles para nadie, ¿no? Los tiempos del coronavirus. Pero esas imágenes son magníficas. No vive él ahí. Él vive en las Bahamas. Yo les recuerdo que el año pasado, en Buen Día de Río Cuarto, estuvimos recuperando un poco la información sobre John Connery porque había pasado el huracán por las Bahamas. Claro, sí, sí. Que colaboró Connery para... Solidariamente, ¿no? Claro, pero además se habían sembrado dudas sobre su condición. Acá está vivo, ¿no? Claro, sí, sí. Claro. Y resulta que él mismo salió a aclarar, a dar declaraciones de que efectivamente estaba bien él y su familia y que lamentaba mucho que mucha otra gente que vive en las islas no había tenido la misma suerte, ¿no? Bueno, no es esta la casa que estamos viendo. Es otro paraíso. Esto es en Niza, en un camino que queda entre Cannes y Mónaco, dicen. Claro, Costa Azul, sí, sí. En la Costa Azul, una cosa realmente espectacular. 34 millones de dólares. Bueno, San Tropez, por ahí, lugar paradisíaco. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la casa que está tratando de vender John Connery. El retirado John Connery, que hoy cumple 90 años y está en las tapas de los diarios argentinos, incluso por, bueno, por todo esto que estamos nombrando, un poco a los ponchazos en el tiempo que tenemos, pero una carrera enorme, con muchísimas películas que seguramente van a empezar a proliferar en la pantalla con este motivo de efemérides, ¿no? Gracias. 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 Gracias.